...nueva donde se suma toda la campaña y la transición hasta llegar justamente a Luis Lacalle Pou, presidente. Y acá tenemos el libro y también al autor del libro, Esteban Leonis. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, Esteban. Gracias. Estuvo acá hace unos meses porque el título del libro tiene un componente jugado, ¿no? Que era el anuncio de que iba camino a la presidencia y nos dijo, yo creo que va a llegar. No sé si era esta, no sé si será más adelante, pero creo que sí. El vaticinio se cumplió. Es cierto. No paraste de trabajar, o sea. No, en realidad entre mayo y octubre, el libro sale en mayo, abril del año pasado. Y bueno, después se vino toda la campaña, el libro había quedado en eso, no estaba previsto nada más. Y en octubre, cuando se produce la primera vuelta, me llaman de la editorial y me dicen, che, vamos a hacer una edición especial ampliada. Le digo, pero todavía falta. Sí, pero bueno, vamos a intentar, vamos a hacerlo, no sé qué. Y ahí me comunico con Luis, sin él no lo podía hacer porque previsaba palabras de él. Le digo, mirá, tal cosa, te planteo esto. Me dice, oh, pero falta mucho, no ganamos todavía. Y me digo, bueno, está, pero te estoy diciendo que si llegás a ganar, la idea es que podamos volver a conversar. Me dijo, ok, si ganamos, conversamos. Y yo estuve procesando el libro. A ver, yo lo que hice en octubre, por las dudas, fue ir recopilando material, ir guardando entrevistas, archivos, links, leyendo, etc. Y a partir de octubre, perdón, de noviembre, es que empiezo con todo lo que fue el trabajo en verano, porque se fueron unos cuantos, entonces era difícil hablar con ellos. Porque la idea era contar lo que no estaba contado, es decir, todo el proceso electoral, desde las elecciones internas hasta el balotage. Y después incluir también las negociaciones de la coalición multicolor. Y después el periodo de transición con la designación del gabinete. Logré hablar con el presidente Vázquez, hablando sobre la calle Pou. Te iba a decir, justamente, veníamos hablando de lo que sucedió ayer y de esas palabras que tuvieron, de esos abrazos. Y decíamos, bueno, hay un tema que en algún momento pareció ser personal, después se resolvió, ahora pareciera ser la diferencia solo política. Y de eso hablás con Tabaré Vázquez en una entrevista que te brindó, del cambio que él vio en Luis. Sí, él, a ver, como decían ustedes, ¿no? Y lo decía Reed también, no quedaron bien las relaciones después de la elección de 2014. El propio Vázquez, hay palabras textuales que él dice, bueno, yo le dije, pero presidente, se arreglaron las asperezas, se limaron las asperezas después en esas reuniones. Y él me dice, sí, este, a ver, dice, hay una frase que se dice habitualmente, dice, que bueno, yo intenté aplicarla, ¿no? Dice, este, calavera no chilla, y me agrega enseguida la segunda parte del refrán que yo no conocía, dice, este, pero junta bronca, me dijo, ¿no? Este, y Luis dice, y lo dijo públicamente también, y lo dijo para el libro, que él, antes de ir a hablar con Vázquez a la torre ejecutiva, para iniciar el proceso de transición, dice, yo quemé todas las facturas antes de entrar. Este, yo creo que hay una relación que no es la mejor, este, no es mala, pero no es la mejor, este, que los dos intentaron y lo hicieron muy bien, llevar adelante una transición a la uruguaya. Y quizás empezó con la invitación de Vázquez a ir a la asunción de Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Sí, que lo invitó el mismo día que lo fue a visitar a la torre ejecutiva, se lo dijo ese mismo día, según me dijo Vázquez para el libro. Este, y le pregunté por qué lo hizo, y él lo que me dice es que porque le parecía que era una buena imagen para el país. O sea, Vázquez no lo hizo pensando en la calle Pobo, lo hizo. Bueno, dijo, en el libro también te dice, Tabaré Vázquez, la calle Pobo ha tenido una evolución política y personal, algo que es muy bueno para el país. Sí, él todo el tiempo hace hincapié en eso, ¿no? Es más, él dice, le deseo lo mejor al nuevo presidente, dice, porque es lo mejor para el país, este, y él anuncia que va a estar pendiente de, de lo que va a ser el próximo, este gobierno actual, de nuevo, y que, y bueno, y que él va a estar sin poner palos en la rueda, como dice él que le hicieron a él, ¿no? Que le hicieron a él. ¿Cuándo fue esa entrevista, Vázquez? ¿En qué mes? Esa entrevista fue, mirá, en febrero, sí, fines de enero, principio de febrero. Bien reciente. Sí, 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 es bien reciente, sí, sí, sí. Sí, claro, esta parte del libro es muy reciente. Todavía no se sabía, no se sabía ni siquiera el contenido de la ley de urgencia, de urgencia no estaba todavía plasmado. O sea, yo honestamente no pensé que me fuera a recibir, no pensé. Llamé a la secretaría, pedí una reunión, la secretaria me dijo que el presidente no estaba dando entrevistas, que si yo quería mandar a un mail, pidiéndole personalmente, le mandé un mail, diciéndole que lo que quería era hablar sobre el periodo de transición con él y su visión de la calle Pou, y a los dos días me contestaron, me contestó, diciéndome que me esperaba en Suárez, y estuvimos una hora y media charlando con él. Es otro gesto más de Vázquez en ese sentido, ¿no? Sí. Han sido unos cuantos en esa transición, porque además completamos un ciclo en el que los partidos que componen nuestra democracia han pasado todos por el poder, han salido todos del poder, que no es un elemento menor, que incluso algunos, creo que con bastante mala fe, porque mala fe también hay de los dos lados, apuntaba desde si Vázquez iba a estar hasta estos no van a entregar el poder, ni cerca de pasar nada de eso. Incluso simbólicamente estuvieron primero Mujica y después Vázquez entregando el poder, o sea que los símbolos están claros. Vamos por el periodo más largo de democracia en la historia. No es poca cosa, 40 años, llegaremos a medio siglo de democracia, pero como apuntaba Rit también, hay que cuidarla, ¿no? Hay más de la mitad de los uruguayos que ya no ven con tan buenos ojos a las instituciones democráticas en general, los partidos, etc. Y estos gestos de Vázquez ayudan. Pero volviendo a la calle Pou, tenemos ahora una parte del libro que cuenta a la calle Pou mucho más actual, y vos volviste a hablar con él ahora. Sí. Y has hablado con él a lo largo de mucho tiempo, y a partir de eso también conocés cómo era él desde hace mucho tiempo. ¿Qué diferencias notás entre la calle que hoy es presidente y ese jovencito que contás sus primeros pasos en la política en el libro? Lo vi mucho más cuidadoso. Yo para el libro hablé con prácticamente todos los actores principales del periodo de transición, incluido él. Y a él fue al que noté más cuidadoso. De pronto, en algunas preguntas, por ejemplo, usted se reunió con Manini y con Talvi previo a la elección de octubre, y que Manini y Talvi me han dicho que sí. Y él me dice, no me acuerdo. O sea, en esos pequeños detalles, le digo, ¿no te acordás? No, no es que no me acuerdo. O sea, lo vi muy cuidadoso en no decir cosas que pudieran generar algún tipo de ruido. Cosas que los demás no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Es un detalle interesante. Lo noté más, digamos, cuidadoso. Creo que la palabra es cuidadoso. Aún siendo cuidadoso, en este anexo nuevo que se actualiza con la transición, cuando recuerda la noche de la votación de octubre y la no asunción de Daniel Martínez de la derrota del Frente Amplio, tiene unas palabras que si bien no son violentas, son cuidadosas quizás, pero aún así son críticas bastante fuertes de Daniel Martínez y su gesto. Y también hay unas de Talvi en igual sentido. Mi pregunta es, ¿cuándo fue hecha esa entrevista a la calle? ¿Cuándo se refirió así al gesto de Daniel Martínez? ¿Fue después que hablaron entre ellos? Sí, fue mucho después. Fue mucho después. Yo la entrevista en la cual pudimos hablar mucho, un mucho rato, que fue en la sede de todos, fue ahora, a principios de febrero. Se dio unos días después de la que estuve con Vázquez. Porque después de aquella entrevista los dos bajaron las escaleras y los dijeron, bueno, pasado pisado. Pero en tu libro aparece una declaración que, bueno, tan pasado no quedó. Hubo algo que molestó y que quedó, digamos. A la calle Pou, y lo menciona en el libro, le molestaron dos cosas de esa noche, básicamente. La no asimilación o reconocimiento de parte de Daniel Martínez y que Vázquez tampoco se lo reconociera. Porque Vázquez también lo llamó por teléfono esa noche y le dijo, bueno, vamos a ver qué dicen los resultados. Y eso le molestó también. Y lo dice en el libro. O sea, que algo que se interpretó públicamente, creo yo, como un llamado que no era un reconocimiento, pero que de alguna manera era un gesto del presidente hacia la calle Pou, que no estaba teniendo Martínez, la calle Pou no lo tomó así. Es que no le dijo felicitaciones, usted es el presidente electo. Le dijo, lo llamo para felicitarlo, para saludarlo. Digo, ¿cómo se componen los relatos? Porque los propios dirigentes del Partido Nacional los días siguientes nos estuvieron diciendo, no, Vázquez llamó a la calle Pou, Vázquez la... Bueno, es que lo llamó y lo felicitó. El llamar lo llamó. El llamar, o sea, no te mintieras, el llamar lo llamó. Ahora, lo que dice Luis es que él esperaba... Otra cosa. ...esperaba, lo felicito, señor presidente. Sí, claro. Y eso no se dijo. No se dijo. No se dijo. No se dijo. Bien, y hablando de vínculos con expresidentes, hay uno que es inevitable hablar, que es su padre, su propio padre. Y hay como tú un cambio también en la vida, ¿no? Como ahora uno ve a los hijos de Luis pasar por todo ese proceso que él pasó, que no fue fácil, después de dedicarse a lo mismo y ser el hijo de... y tratar de hacer una campaña alejándose de la figura de sus padres y luego lo trae. Y creo que de las primeras entrevistas donde habla y dice que está orgulloso y que él igual se iguala a su padre, es una que dio con Nacho Álvarez. Sí, sí. Que hizo como un quiebre y en el día de ayer, que se quebró un poco al nombrarlo y decir mi querido padre. Sí, el momento más emotivo del discurso fue en el que después de saludar a los otros expresidentes, primero Sanguinetti y después Mujica, frena en el momento de su padre y dice expresidente y querido padre. También, también hubo un momento donde lo menciona y se emociona que es en La Paloma, cuando él hace ahora en enero el clásico encuentro de nacionalistas en La Paloma, que era su último acto como militante, él también ahí tiene palabras emocionadas hacia el padre, ¿no? Sí, y hubo como un cambio. En esta segunda parte no hay una entrevista al padre. No, no hay. Yo hablé, hablé poco. ¿No quiso darla? No, no me pareció, no, yo me centré básicamente en los... A ver, tenía poco tiempo, estuvo el verano en el medio y eso hacía... Yo llamé, pero estaban en Punta del Este. Logré, sí, una ida y vuelta vía WhatsApp con Julia Pou, pero muy escueta, solamente para tener alguna opinión de la madre, pero nada importante. Y la calle Herrera estaba en La Barra y pasaron todo el verano allá y este... Y yo me centré básicamente en lo político, ¿no? En lo que era el comercio. Entonces ahí está, por eso Talvi, Manini, etcétera, etcétera. Y de eso la calle no iba a hablar. No, no, no iba a hablar. Entonces, digo, no, me pareció que era un aporte... Pero yo creo que era más fácil la de Vázquez que la de Vázquez. Sí, igual... Hay un tema humano acá igual significativo, ¿no? Es la primera vez en la historia que ocurre que, siendo la tercera vez en la historia que tenemos al hijo de un presidente que también accede al cargo, es la primera vez que el padre vive. Está vivo, ¿no? Lo pasó con Lorenzo Valle y José Valle Ordonez y con Valle Gárrez y Jorge Valle, pero es la primera vez que está vivo. Y eso que vimos ayer, aún al que esté más alejado del Partido Nacional, ve a un padre, un hijo en esa situación, es particular, ¿no? Sí, yo creo que debe haber sido también muy emotivo para Julia Pou, ¿no? El ver a su marido presidente y ver a su hijo presidente, al cual ella me lo dijo ahora y lo había dicho antes, ustedes lo leyeron. Sí, sí, por eso sí te dio todas las entrevistas. Sí, sí, y ella se siente muy emocionada, sobre todo porque, a ver, lo dice en el libro, ella nunca pensó que Luis, aquel pequeño Luis, díscolo y molesto, pudiera llegar a la presidencia de la República. Entonces, lo siente como un orgullo personal y ella sí hace referencia. Yo lo que le pregunté en esta última charla que tuve con ella, vía WhatsApp, es cómo había vivido los ataques que había sufrido Luis, aquellas famosas fake news, entre las cuales está incluida el libro, que tuvimos en la interna, sobre todo, donde aquellos mensajes de WhatsApp, donde se decía todas aquellas cosas sobre la calle Pou, cómo lo había vivido ella en comparación a lo que ellos entienden fue la embestida Baguala en la década del 90. Y si había sentido, había vuelto a aquel momento, y me dijo que lo había sentido, en este caso, mucho más fuerte, porque, bueno, porque es un hijo, ¿no? Y cuando los ataques son hacia su hijo, dice, es distinto a su marido. Lo tomó más como personal, pero sí, que le dolió, que le molestó mucho también. Sin embargo, piensa que todo esto lo hizo madurar también, ¿no? El proceso. Todo el proceso. Bueno, que ella dice, algo similar a lo que dijo Sanguinetti en su momento, ¿no? Sanguinetti creo que fue el primero que dijo que la calle Pou había madurado en 2014 a esta campaña. Y lo que dice ella es justamente que, no solo ella, pero ella particularmente, que perder le sirvió. Es decir, que por más que la derrota es dolorosa, que él pudo recuperarse y hacer todo un proceso de resiliencia y volver a... Eso en cuanto a lo político en perder. Pero cuando, en la primera parte del libro, hablás también de casi la pérdida de su matrimonio. Y de cómo ahí también él maduró y cambió, que le sirvió también a nivel político ese cambio. Sí, en realidad, a ver, Lorena Ponce de León es un sostén más que importante en la vida de Luis, ¿no? Realmente es un sostén importante. ¿Con ella has hablado? Sí, con ella hablé también. Debería ser la entrevista más larga que tuve fue con ella. A ella se la veía muy orgullosa. Sí, yo la vi a ella, hablé con ella. Fue la última de todas. O sea, fue hace muy poquito. Fue de fines de febrero. Y la noté segura, como un sostén. Me confesó que charló prácticamente todos los temas con Luis. Sabía previamente, eran tres personas que sabían de la designación o de la futura designación de Beatriz y ella era una de ellas. Están los nombres que... Viste que siempre Luis dijo, lo hablé con dos personas de mi entorno político. Bueno, él acá dice que eran Nicolás Martínez y Roberto Laflug. Y Lorena. Y ella. Y ella. Bien, ella que ya dijo además que va a estar trabajando también en este gobierno. Perdón, Leo. Y va a estar trabajando en el Palacio Esteves, ¿no? Sí. Después de tanto hablar con la calle, ahora empieza su presidencia. ¿Cuáles son sus puntos más fuertes? Donde tú lo ves como más firme o en sus características personales, me refiero. ¿Cómo para ser presidente y cuáles serían sus amenazas o puntos más débiles? Yo creo que va a ser una persona que va a estar muy encima de las cosas. Lo noto... A ver, viste que él cambió, en este gobierno ahora no va a haber consejo de ministros o no va a funcionar como consejo de ministros, sino que va a funcionar más en el acuerdo. ¿No? Mano a mano con cada ministro. En el mano a mano con cada ministro. Que va a recorrer y a caer de sorpresa. Exacto. Eso fue lo que dijo en el Club Armonía también. Se los dijo a los propios dirigentes que les va a caer de sorpresa. Yo creo que va a ser una persona que va a estar encima de las cosas, ¿no? Cuidando... Bueno, ¿te acordás que me dijiste que ibas a hacer esto, esto y esto? Bueno, ¿en qué está? ¿Y en qué está tal cosa? Y, ¿no? El otro día Mujica decía por ahí que lo veía que le costaba delegar o una cosa así. Yo creo que no es que le cueste delegar. Yo creo que es una persona que, si vos te comprometés con él a hacer algo, bueno, te va a estar arriba a ver si se hizo lo que dijo. Él dice en la entrevista que le da el observador, en esta primera como presidente, yo entiendo, asume que a veces está demasiado encima de las cosas y que tiene que delegar. Dice, lo que voy a delegar es la acción, pero no la responsabilidad. Lo dijo ayer. En última instancia va a ser mi día. Ayer lo dijo, ¿no? Termina el discurso en la Plaza Independencia diciendo si sale todo bien, es resultado del equipo, si sale todo mal, el responsable va a ser el presidente. Yo creo que, contestándote, Leo, creo que eso es fortaleza y puede llegar a ser debilidad al mismo tiempo. Claro. Una amenaza, ¿no? Hasta dónde vaya. Hasta dónde podés estar arriba de las cosas. Pero yo creo que va a ser un presidente... El padre era más o menos igual, ¿no? Tengo entendido que el padre también era de estar encima de los ministros y de la gente. O sea, que creo que va a ir por ahí. Bien. Tiene también un gobierno quizás más difícil por el tema de la coalición, ¿no? Ahí realizás entrevista al resto de los días de la coalición. Sí, sí. Y Manini Ríos, que fue uno de los que dijo, bueno, en su momento Talvi o Mieres, como que no veían, a ver, a ver, se veían un poco hostiles con cabildo abierto. Dijo, pero ahora vamos a trabajar espalda con espalda. Sí, se queja Manini de eso, ¿no? En el libro. Yo noté que tanto Talvi como Manini, los dos, hicieron especial hincapié en decir que su intención es que la coalición dure los cinco años. Que es una de las cosas que se ha dicho, ¿no? Sí, cuánto dura la coalición. Cuánto dura la coalición y que la ley de urgencia se saca ahora temprano para que salgan los votos y para que estén los votos. Tanto Talvi como Manini, particularmente Talvi hizo especial hincapié en eso. Y cuando yo le pregunto, bueno, pero cuando se vengan las elecciones y la campaña electoral dentro de cuatro años, y él me dice, bueno, el Frente Amplio hizo campaña siempre estando en el gobierno y hubo distintos candidatos y no sé qué. Y énfasis, etc. La historia de las coaliciones, incluida la que formó el padre de la calle con el Partido Colorado, ha sido en Uruguay que tienden a romperse. Pero es verdad que en este sistema electoral, como está planteado hoy la división del electorado, para Talvi o para Manini, puede ser una idea interesante llegar hasta 2024 con la coalición armada para, a través de ella, acceder a la presidencia. Habrá que ver. Especialmente Talvi. ¿Y Manini? Manini también. Talvi hizo especial hincapié en eso. Me dio el ejemplo del Frente Amplio. Manini me dijo que él también, que la idea de ellos es seguir hasta adelante. Respondiendo un poco a lo que decías vos, tanto Talvi como Manini entienden que si al gobierno le va bien, cualquiera sean los candidatos que participen en sus respectivos partidos, van a poder sacar la bandera y decir, vieron, esto lo hicimos entre todos. O sea, apuntan a que los logros de estos cinco años no sean capitalizados eventualmente por el candidato del Partido Nacional. Los riesgos de la coalición es que si al gobierno le va mal. Si al gobierno le va mal, ahí la tentación de romper y separarse va a ser mayor. Ahí cambia todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Se llama, entonces, Luis Lacalle Pou, presidente, la edición ampliada de Luis Lacalle Pou, un rebelde camino a la presidencia, que hablábamos con Esteban antes de la nota. El jueves salió la imprenta, así que llegó el fin de semana o en estos días. Está llegando, sí, está llegando. Sobre todo las librerías que son sucursales, digamos, les estará llegando en estos próximos días. En estos días, perfecto. Esteban Leonis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar a las 9 y 8 los datos del tiempo.